Bueno, época de verano, época de colonias, el Club Compañía como todos los años va a estar presente con su colonia. Nos llegamos para hablar con Florencia y con Mónica, nos van a contar, bueno, un poco lo que va a ser la colonia del Club Compañía. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, buen día. Bueno, nada, arrancamos ahora lunes 13, ya no queda mucho, así que quedan poquitos lugares, aprovechen a anotarse. La colonia va a ser de lunes a viernes, de 9 y media a 12 y media, como todos los años. Bueno, los chicos que vienen a la colonia después tienen a la tarde la pile para venir a disfrutar. ¿Eso va incluido en el precio de la colonia? Va incluido en el precio de la colonia, sí. Los chicos que abonen la colonia tienen pile a la tarde, de lunes a lunes. Bueno, nada, esperarlos, que vengan un año diferente, diferente del año pasado, que fue pandemia y la verdad que tuvimos muchos protocolos. Fue cupo limitado, así que nada, esperarlos a que vengan a pasar un verano juntos de nuevo. Y bueno, nada, los profes, la mayoría son los mismos del año pasado, así que los chicos que vuelvan se van a encontrar con caras conocidas. Son chicos todos de salto, todos profes de educación física. Cada grupo va a contar con un profe y un ayudante. Y bueno, a medida que vamos viendo, de última vamos a tener que poner más profesores. Pero bueno, nada, esperarlos. Espero que nos toque un verano lindo. Y bueno, nada, hay que avisarles también, que por ahí muchos no se enteraron. Nosotros tenemos convenio con Cámara de Comercio. Por ahí hay muchos que no saben, todavía están a tiempo de anotarse. Se tienen que acercar a la sede de comercio e inscribirse ahí. Y particulares, venir acá al club, al horario de secretaría, o comunicarse conmigo. Mónica, ¿no hay que ser socio del club para venir a la colonia? No, no, pueden venir los no socios y los socios, los dos. Igual que a la tarde, nosotros en Pileta vamos a comenzar el día 11. El horario es de 14 a 20 horas de Pileta. Y como todos los años, la entrada va a ser por Profesor Monte y Bernardino Esperanza. Y bueno, los esperamos obviamente a todos. Y también los mismos, que se sumen, porque este año ya no tenemos tanto protocolo. Entonces vamos a tener más llegada gente. Está bien, pero igual, ¿algo de protocolo existe? Sí, vamos a seguir con los cuidados. Los grupos no van a ser de mucha cantidad de chicos. Bueno, es medio incontrolable, más cuando hay chicos. Pero bueno, a la Pileta van a entrar por grupos, no van a entrar todos los chicos juntos. Los más chiquititos entran primero y después van entrando de a tanda. No van a estar todos juntos en el campo y van a estar separados. Vamos a intentar. Pero bueno, siempre cuidarnos, evitar que compartan las botellitas, donde toman, seguir un poco con los recaudos, porque esto no se terminó. Obviamente no tenemos los protocolos que teníamos el año anterior. Pero bueno, uno se sigue cuidando. Claro, uno se sigue cuidando. Lo mismo pasa en el tema camping. El tema camping... Te iba a preguntar, ¿hay una creatividad aparte de la colonia? La compañía tiene un montón de comodidades para que el socio venga y disfrute. Sí, sí, sí. El camping está totalmente mejorado. Se le va a brindar toda la atención en el camping al socio. Y bueno, a ver, siempre fue lo mismo. Actividades hay dentro del club. Hay volei, hay... Está el gimnasio también. Pero bueno, en verano cortan algunas y otras siguen, como el gimnasio. Pero bueno... ¿Hay fútbol en el verano ahora? Sí, vamos a seguir con fútbol en el verano. Tenemos bastante moviditos. Bastante moviditos. Pero vos sabés que el fútbol trae mucha gente. Mucha, mucha. Tanto sea como fútbol infantil, como inferiores, como de primera, trae mucha gente. Exacto. ¿Va a haber campeonato provincial de fútbol infantil seguro? Seguramente va a estar el provincial también. Seguramente. Bueno, vamos a estar viendo en el transcurso del verano. Vamos a venir por ahí a tirarnos al piso. Cuando tenemos del monto, no saben hablar. Bueno, le enseñamos, no hay problema. Y los esperamos. Quizás tengamos natación también, estamos en eso. Sí, estamos cerrando. A ver, estamos en eso. Así que, bueno, nada. El que se quiere comunicar y llamar a la secretaría. Mis horarios son de 8 a 12 y media y de 7 de la tarde, 8 y media de la noche. Y si se quieren comunicar conmigo, porque no se pueden comunicar, mi teléfono, bueno, característica de salto, 1541 5513, me mandan WhatsApp o me llaman para cualquier duda de la colonia o de la pila a la tarde también. Me pueden consultar a mí. Así que el lunes 13 arranca la colonia. El lunes 13 arrancamos. En el Instagram del club sale, los teléfonos están donde se pueden comunicar, porque nosotros tenemos celular también en el club acá donde se pueden comunicar y preguntar, no va a haber ningún problema. Chicas, gracias. No, gracias a ustedes.